¿Sabe usted qué son las constelaciones familiares? Hoy con la ayuda de expertos en el tema conoceremos a profundidad esta técnica terapéutica con la que aseguran reconocer que existe una transmisión de conflictos, preocupaciones y comportamientos familiares a través de generaciones. Lo que podría determinar problemas psicológicos existentes, como también poder transformar esa información para superarlos y alcanzar el equilibrio. Todo eso lo vamos a escuchar de nuestros invitados en esta hora. Así que bienvenidos por toda esta obra de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala. Bienvenidos a Arroba Cala en Twitter. En el resto de las redes sociales nos encuentra como Ismael Cala. Quiero presentar prácticamente ya a nuestra primera invitada, porque estoy ansioso de escuchar lo que tiene que contarnos sobre constelaciones familiares. Pero antes, nuestra reflexión. Y justamente quiero hacer referencia a una reflexión que es parte de mi primer libro publicado, que es El Poder de Escuchar, y viene a mi memoria. Parte de la inteligencia emocional que buscamos sin llegar a la arrogancia y al egocentrismo es una autoestima digna, saludable, bien equilibrada. Es el filtro de nuestra vida, el prisma por donde se percibe el mundo externo. Comienza a crearse en la infancia, quizás antes, con el reconocimiento de los padres, maestros, los amigos. Todos van moldeando la imagen de nosotros mismos. Y así nos forjamos en la adultez. Pero lamentablemente muchas personas carecen de buena autoestima, lo que afecta negativamente en sus vidas, su presente y su futuro. Yo le pregunto, ¿tiene usted una buena autoestima, saludable? Cuando se ve en un espejo, ¿qué ve? ¿Es su autoestima digna, sana, bien equilibrada? Yo creo que son preguntas que a veces no nos hacemos a diario, pero es bueno aprovechar la conversación de hoy para preguntarnos todo esto. Damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Carola Castillo. Es experta en constelaciones familiares, es docente con estudios en psicología, terapéutica, sistémica. Es escritora, aquí tengo sus libros, es conferencista internacional. Además es cofundadora y codirectora del Instituto Bert Hellinger Institute de Western Pennsylvania en Estados Unidos y del Instituto Bert Hellinger de Venezuela, el cual dirige por más de 15 años. Autora de tres libros publicados, Echos del Pasado, seis ediciones, El Camino hacia la Maga en español e inglés y Piku, Cuento Infantil Chamánico también en español e inglés. Carola, bienvenida. Cala, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, qué placer estar aquí. Un placer para mí. Además, me recordabas que tenemos amigos en común, Michael Melamed, Daniel Elvitar, que por cierto, Daniel, estando en México, recuerdo una conversación donde me habló muchísimo de lo que tú le has servido a lo largo de su camino espiritual. Así que, gusto tenerte en el programa. Igualmente para mí. Gracias. Yo tengo que confesar que nunca he experimentado, a pesar de que me han invitado en varias oportunidades, muchas personas que se dedican a hacer constelaciones familiares, a que lo experimente, no he tenido la oportunidad. O sea que te voy a hacer preguntas como muchos de los televidentes que a lo mejor tampoco saben de lo que estamos hablando. ¿Qué son las constelaciones familiares como técnica, como herramienta, como método? Bueno, tenemos que separar, ¿no? Hablar de la técnica no es lo mismo que hablar de la persona que viene a hacerse una constelación. Entonces, podemos hablar que la constelación familiar, para comenzar, es una herramienta psicoterapéutica, pero yo prefiero llamarlo un camino educativo. Porque llega a todo el mundo, se beneficia a todo el mundo, y no tenemos que obtener nada especial para recurrir a tanta sanación, resolución en los conflictos. En el sistema de la familia, como sistema, vienen viajando unos secretos. Sí. Y vienen viajando unos tabúes. Por lo general, nadie nos va a contar de lo que viene sucediendo en la familia. Esto se llama la información transgeneracional, lo que no se contó. Lo que no se contó de generación en generación. ¿Por qué no se cuenta? Porque causa dolor. Por ejemplo, una abuela murió dando a luz. ¿Por qué se lo callan? Porque el padre o el hombre que la embaraza se siente como un asesino inconscientemente. Dicen, el acto del amor la maté. Si el niño no hubiese nacido, ella estuviera aquí conmigo. Entonces, se dispersa la familia, y esto queda como un secreto, pero es un dolor muy profundo. El niño que nace, nace con una culpa horrible. Los hermanos que quedan alrededor de este niño que nace dicen, bueno, tú la mataste. Entonces, hay una paternidad irresponsable, se separa la familia, y tres generaciones más adelante, tú vas a encontrar a una consultante que te dice, Carola, yo tomo pastillas anticonceptivas escondidas de mi esposo porque tengo miedo de quedar embarazada. Y no conoce la historia anterior. Y no sabe de la historia. Entonces, ¿qué hace la constelación familiar? Bueno, puede haber una sesión en terapia individual, donde es uno a uno, nos sentamos, y hay una manera de levantar una información con lo que tú vienes a exponerme. Si tú tienes un caso, yo puedo conectar, porque ¿cómo es esta imagen? Y es muy hermosa. Hay una pecera muy pequeñita, y tú tienes, por ejemplo, tienes 40 años. Tienes 40 años dentro de esa pecerita, y yo estoy afuera mirando que te estás dando con la misma piedrita todo el tiempo. La constelación te va a sacar de esa pecerita, te va a cambiar el agua, te va a cambiar la dimensión, y te va a decir, ahora, adáptate a esto. Pero tu otra pecera, la vieja, está allí. Entonces, la herramienta es mirar lo que está pasando que tú no te has dado cuenta. Porque cuando nacemos en este sistema de familia, la lealtad es lo más importante. Yo quiero serle leal a mis padres. Es cierto. ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando tú le preguntas a un bebé cómo te llamas, él dice, Ricardo Antonio Pérez González, y si le gusta mucho su vecinito, pone también el apellido del vecino. Ese es el derecho de pertenencia. Entonces, terminamos haciendo una repetición de las cosas que injustamente han pasado dentro de los sistemas de familia, y no nos damos cuenta de ello. La constelación familiar va a revelar, va a sacar a la luz lo que está enquistado, y que yo sigo repitiendo la historia. ¿Cómo la repito? Porque tengo problemas de familia, porque tengo problemas de pareja, porque tengo problemas en mi profesión. Puede ser, por ejemplo, con la autoridad. Entonces, nos vamos, de alguna manera, por un momento al pasado, ponemos orden, y en el momento que yo pongo orden, la persona ya no está en ese rol inconscientemente. Qué interesante todo lo que me dices, y bueno, lo que significa que constelaciones familiares cree en la reencarnación, porque en el programa varias veces hemos tratado temas que dan la vuelta a este sentido de que existe o no existe la reencarnación. ¿Cómo ustedes lo conceptualizan? Mira, cuando nosotros estamos hablando de este trabajo, lo más importante y lo más espiritual es estar en la tierra. De nada nos sirve irnos a un trabajo de reencarnación si yo todavía no puedo lidiar ni con mi cuerpo, porque no soporto mi estatura, mi color de cabello, y esto tiene que ver con estas historias de esta familia. Después viene la familia, de alguna manera mis relaciones más cercanas, mis hermanos, mi pareja, mis padres, mis abuelos. Después viene el clan, de dónde vengo yo, mi raza. Si soy venezolana, yo tengo una raza indígena negra blanca. Si vienes de China, tienes otras historias. Solamente cuando abordamos cuerpo, familia y el clan podemos hablar de algo espiritual. Lo espiritual o de otras vidas, de esta manera, es como el pegamento entre el cuerpo, la familia y este clan. Entonces, no hay nada más liberador que conectarme con un padre. No hay nada más liberador que buscar resolución en el conflicto de la pareja o en mi propio trabajo, o poder lidiar inclusive con un problema colectivo en mi propio país que no logra ver la raíz del indígena o del negro. ¿Qué te hizo a ti buscar constelaciones familiares? ¿Qué tiempo atrás fue que comenzaste en todo esto y por qué? ¿Cómo llegas a conocer de esta herramienta que fue hecha en 1925, verdad, por Bert Hellinger, alemán? Bueno, Bert Hellinger tiene un camino largo. Actualmente casi con 90 años sigue activo dando conferencias. O sea que todavía se le puede escuchar. Sí. Ah, pues. Sí, cómo no. Me dices luego dónde. Por favor, es un regalo tenerlo. Ya él ha variado el trabajo de las constelaciones. Nosotros hablamos de la vieja guardia. Yo soy de la primera generación de Bert Hellinger porque él dijo, yo no voy a institucionalizar esto. Yo quiero que esto le pertenezca a todo el planeta. Entonces lo que ocurrió es que todo el mundo agarró una maleta y se puso a perseguir a Bert Hellinger. Algunos, bueno, podemos tener su nombre, el instituto y bailar por su nombre y bailar por este trabajo. Pero hablando un poco de mi historia personal, yo toda la vida fui una gran buscadora. Yo, astrológicamente, yo soy doble pisiana. Eso es como casi una desgracia. Eso es no tener cable a tierra. La muerte de un hermano, muchos conflictos con mis padres, muchos conflictos en mis relaciones con mi esposo. Hasta que un momento dado, yo estaba viendo televisión, escuché algo y yo dije, ahí está todo. Yo había tratado de escapar de mi carrera de docente, había hecho estudios en psicología y no quería afrontar el don que tenía, que era de alguna manera tener una mano, ayudar, hasta que por fin pude poner todo esto en orden y pude descubrir una cantidad de cosas. Esto hace que yo agarre mi avión y, bueno, me vaya a Alemania y sea la primera venezolana que tengo la suerte y la fortuna de estar sentada al lado de Bert Hellinger. Llevas más de 20 años practicando constelaciones familiares. Correcto, correcto. ¿Funciona para todo tipo de persona o depende también de qué tan abierta está esa persona para conectarse con el proceso que vas a facilitar tú? Yo me voy a atrever a decir algo hoy en día. Yo creo que cada quien tiene el terapeuta que se merece. Si tú estás dispuesto a darme 50%, yo te doy 50%, pero yo creo que un terapeuta no debería dar más de 50% porque le terminas haciendo el trabajo. Y hay un cuento hipnótico maravilloso que un médico podía ver la muerte y decía, si la muerte aparece a los pies, se lleva a la persona. Y si aparece en el copete de la cama, la persona vive. Este hombre va a visitar a esta persona que está muriendo en sus últimas, una mujer hermosa, al llegar a la casa se enamora de la mujer, amor a primera vista, y la muerte aparece a los pies. Él agarra, gira a la cama y la muerte se lo lleva a él. Entonces, para mí como terapeuta, yo no puedo empujar a nadie. Yo necesito sondear, saber cuál es tu disposición. Pero lo más importante es que en la sesión tenemos que saber cuál es tu caso. Claro. Porque tus preguntas van a venir de un embrollo de familia que tú no has logrado sacar a la luz. Ok. ¿Y cómo alguien se da cuenta de eso? Porque a lo mejor mucha gente, por ejemplo, ha ido a un psicólogo, a un terapeuta, ha hecho algún tipo de trabajo de sanación, pero no sabe que todavía hay un nudo por desatar en su vida. ¿Cómo alguien detecta eso? O sea, más allá de lo evidente que sí, muchas personas tienen un sufrimiento demasiado expreso, digamos. Sí, por ejemplo, tú, un caso. Una chica viene a consulta porque tiene mucha culpa porque dejó a su familia en Venezuela. Dejó a los padres y dejó a los hermanos. Y ella se siente sola aquí. Y esto lo dice en llanto, muy afectada. Entonces, esta mujer no tiene disposición para trabajar, no tiene disposición para pareja, no tiene disposición para nada. Quiere decir que no tiene energía para emprender esta nueva vida y proyecto porque ella siente que dejó a todo el mundo atrás. Cuando tú empiezas a preguntar lo clave y empiezas a hacer el croquis o el mapa de la información de la familia, y eso lo haces en sesión tanto individual como en grupo, ella me dice, la primera esposa de mi abuelo murió. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo se lo debemos a esa primera esposa. Porque si esa primera esposa no muere, no llega la abuela y el papá no llega y ella no llega aquí. Entonces, tenemos que reivindicar a esta mujer. ¿Y cómo la reivindicamos? Bueno, diciéndole, mira, ¿sabes su nombre? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes que si ella se hubiese quedado con tu abuelo, tú no estuvieras aquí? Sí. Entonces, comenzamos a aplicar unas leyes sistémicas dentro del trabajo, que es la vida continúa conmigo y sin mí, y los que llegaron primero tienen la prioridad. Entonces, yo empiezo a poner orden y en el momento que consigo el orden, la persona se libera completamente. ¿De dónde viene la información que ella me está planteando? Bueno, es que no es un abuelo del abuelo, del padre, que de alguna manera la hija que quedó por fuera del matrimonio quedó abandonada, sin papá y sin mamá. Pero eso significa, por ejemplo, que si tienes un abuelo que aunque no lo conociste, era psicópata, tú como nieto, ¿puedes ser psicópata también? Hay varias dinámicas dependiendo de lo que la persona presente. Podemos trabajar enfermedades, podemos trabajar relaciones, podemos trabajar qué es lo que está pasando en este momento. Y hemos podido establecer por la práctica y porque tenemos experiencia que lo que es esquizofrenio, por ejemplo, tenemos... Sí, es un tema que a mí me toca muy de cerca porque sabes que tengo en mi familia justamente, bueno, no sé si es hereditario esto, me imagino que sí, porque si está abuela, está tío, está padre, está un hermano... Pero fíjate que no hablamos de nada hereditario porque tenemos unos miembros de familia que no son de relación con sanguínea. Por ejemplo, cuando hablamos de esquizofrenia, Hellinger habla de que hay una víctima y un perpetrador en el pasado. Hubo alguien que mató a un miembro de familia o viceversa. Y entonces tiene la energía algunas veces de la víctima y algunas veces del perpetrador. Relacionada con la esquizofrenia. Exacto, eso es lo que es la esquizofrenia. Entonces viene viajando en el sistema de familia y cuando nos vamos atrás, aunque no tengas la información, de alguna manera tu cuerpo, y Spinoza, el filósofo decía, no hay nada más chismoso que un cuerpo. Entonces tú estás metido en tu pecera, yo voy a abordarte con la información y tú sin querer tú me la empiezas a dar y yo empiezo a armar un croquis. Después que yo te hago tu intervención, yo te digo, ve a casa y empieza a averiguar. Y cuando la gente empieza a averiguar, es como rodar un velo y decir, esa es tu familia, no es un problema, es un recurso. Claro. Entonces sí venimos. Me gusta eso, no es un problema, es un recurso. Este trabajo es un trabajo educativo y es algo que reconcilia y viene a ser como un trabajo que es una emergencia planetaria, diría yo, porque bueno, ya no tenemos tanto tiempo de estar en el diván, tengo que decirlo. Entonces yo quiero algo cuántico, yo quiero algo que me lleve a una acción. Si después de la consulta la persona no hace tarea, entonces ¿qué hacemos? Lo difícil que haya sido en la consulta se lleva a la acción. Entonces ve a casa, por ejemplo, y pregúntale a tu papá si sabe algo de esta señora que falleció y si tu abuelo lloraba por ella. No, Carola, eso me da miedo preguntárselo. Entonces ahí está el embrollo. Claro. En el miedo y en el temor a destapar. Listo. Muy bien. Bueno, creo que he entendido gran porcentaje de constelaciones familiares. Por supuesto que vamos a ir a un primer corte de publicidad. Ya Carola va a seguir con nosotros por el resto del programa, pero al volver se une al tema de hoy el doctor Greg Pizzi, psicólogo, sexólogo, psicoterapeuta, relacional, quien pondrá en contexto desde su punto de vista en relación a las terapias alternativas existentes y lo que él también en su experiencia práctica puede aportar en este tema. Y más adelante desde Buenos Aires vamos a conocer a Claudia Ugarte, quien compartirá también su experiencia como cliente receptora de constelaciones familiares, además de que hoy también las imparte, es una facilitadora de esta técnica. Así que ya volvemos con esta hora muy interesante de Cala. Cala es patrocinado por La Regional de Seguros. Conecta con tus sueños. Cala es patrocinado por La Regional de Seguros. Para alcanzar tus sueños solo necesitas una cosa, ir tras ellos. Súmate tú también a esta carrera por el futuro que quieres Súmate a la regional de seguros Conecta con tus sueños Europa es moda Diseño, estilos vanguardistas que se reflejan con cortes elegantes En cada una de nuestras colecciones Conecta es moda italiana Llegas, te buscamos y aceleras Efectivo y sin retrasos Ideal Rent-A-Car El renta al que te entiende y te ofrece el auto directo en el aeropuerto Esta es Clara Estudia inglés por internet con Open English cuando y donde ella quiera Este es Napoleón Estudia inglés de la forma más aburrida Y hoy tiene examen Haciendo trampa, Napoleón No, no, no Así la forma tradicional ha quedado en el pasado Ahora con Open English aprendes inglés por internet Open English, un método inteligente Conclusiones Esta noche en CNN ¿Qué pasa cuando ponen sobre la mesa asuntos de política estadounidense? Lo que quieren los demócratas son los votos de los españoles No, lo que queremos es algo digno Te encuentras con un interesante choque de opiniones No hay ni un caso registrado de una muerte por sobredosis de marihuana Sin estos inmigrantes los americanos pierden trabajo Los contactos con Cuba es invertir en un dictador Con Carlos López en choque de opiniones El domingo en CNN Hola, soy Andrés López desde Quito en la mitad del mundo Siempre con las noticias más importantes para ustedes Mis compatriotas en América Latina En el próximo cara El Papa Francisco arriba a Ecuador e inicia su gira por nuestra región Les contamos todo lo relacionado con este viaje y las implicaciones que tiene Talas el lunes en CNN Desde Quito y Guayaquil Desde La Paz y Santa Cruz de la Tierra Desde Asunción Paraguay, Paraguay, Paraguay Por tierra Y por aire Allá vamos Francisco en Sudamérica A partir del domingo En CNN Comienza cada mañana con una dosis de buena energía La cantidad perfecta de información y buena compañía De lunes a viernes, Café CNN Hola, soy Guillermo Arduino Somos CNN Es patrocinado por Vitamina C, Miel Now Fortalece tu sistema inmunológico Gracias por estar en nuestra sintonía Estamos conversando con Carola Castillo Es experta en constelaciones familiares También con estudios en psicología Docente, terapeuta, sistémica, escritora, conferencista internacional Autora de estos tres libros que tengo en mis manos Que por cierto, ahorita vamos a preguntarle a Carola ¿Dónde los podemos encontrar? Y quiero que se sume a nuestra conversación el doctor Greg Pizzi Es psicólogo, sexólogo, psicoterapeuta, relacional especializado en el tratamiento de relaciones humanas Incluyendo parejas y familias Recibió su doctorado en psicología clínica en la Universidad Yeshiva en la ciudad de Nueva York Es reconocido por la organización Imago Relationships International Y también como terapeuta relacional Y certificado por el Board of Psychology como psicoterapeuta con especialización en sexualidad Doctor Pizzi, bienvenido a Cala o Greg Como le vamos a decir, Carola, Greg Ustedes no se conocían antes del programa, ¿no? No, pero ahora sí estamos Bueno, ya escuchaste, Greg, en la primera parte Lo que Carola hablaba sobre constelaciones familiares En tu práctica como psicólogo, como terapeuta ¿Qué lugar le das a estas terapias alternativas, por llamarlas de alguna manera? Sí, bueno, yo creo que hay muchas diferentes maneras de trabajar con los problemas emocionales de uno Y muchos de mis pacientes buscan otras formas de lidiar con las cosas que los afectan diariamente Por ejemplo, tengo pacientes que me ven individualmente También trabajo con parejas y con familias Usando metodologías tradicionales que son basadas en la evidencia Donde, por ejemplo, sabemos cuáles son los resultados porque ha habido investigaciones sobre la solución o el resultado que provee este tipo de terapia Pero más y más hoy en día están surgiendo diferentes formas de investigarse a uno mismo De tratar de entenderse y los problemas de uno Y yo estoy abierto en mi práctica a aprender más Porque con mis pacientes estoy siempre aprendiendo más Y cuando me traen algún anécdota, un cuento de algún tipo de experiencia que hayan tenido O sea, algún procedimiento indígena o que hayan viajado a otro país Y han aprendido otra forma de lidiar con el estrés o la depresión Sea espiritual, sea mental, sea familiar Siempre estoy dispuesto a aprender Pero yo tengo la tendencia de dependerme, de contar más con los tipos de terapia Que han sido aprobadas por mi profesión Claro, o sea, más lo que la psicología por tantos años ha utilizado Pero también en la psicología el tema de la familia es importante O sea, hasta donde, por ejemplo, también un psicólogo en su terapia o en sus prácticas Puede decir, ok, lo que hoy estás viviendo ¿Cómo fue tu relación con tu padre? ¿Cómo fue tu relación con tu abuelo? ¿Qué pasó dos generaciones atrás? ¿Hasta dónde eso se hurga? Bueno, sí, por supuesto Yo siempre utilizo las relaciones Y mientras más conocimiento haya sobre la familia de uno Más fácil es entenderle a una persona Y quiero decir aquí que las constelaciones familiares Ese método se basa en muchos de los temas de la psicología tradicional Que nosotros conocemos Y no es que no podamos utilizar diferentes maneras de entender Porque yo no creo que solamente hay una forma de hacerlo Lo que pasa es que cuando tratamos de suponer o imaginar Lo que puede haber pasado con unos antecedentes O unos antepasados que no hemos conocido Es posible que la persona esté tratando de adivinar algo que realmente no es No sabe Exactamente, no se sabe por definitivo Y es importante también en la profesión de psicología y psiquiatría también Y los doctores, los médicos y los profesionales de salud mental en general Tenemos una ley, una regla en nuestra profesión Que es en un mínimo no le podemos hacer daño a nuestros pacientes Y por eso tenemos que ser cuidadosos cuando escogemos los métodos Con los que vamos a usar para ayudar a nuestros pacientes Por ejemplo, a mí en lo particular me llamó mucho la atención Lo que Carola dijo sobre el tema de la esquizofrenia Pues un tema que es una enfermedad que todavía O una condición que todavía se investiga Que hay mucho por descubrir Muy misteriosa Muy misteriosa ¿Qué pasa por la mente de alguien que escucha esas voces? Entonces, muchos de estas personas terminan, en el caso de mi familia, en suicidios Y Carola, en la primera parte del programa tú decías que en esquizofrenia había un perpetrador y una víctima ¿A qué te refieres con eso? Bueno, que hay como dos energías que no se pueden unir Tenemos la energía de la víctima y la energía del perpetrador en el consultante Entonces, por lo general con quién vamos a trabajar Vamos a trabajar con los allegados a la persona que padece la esquizofrenia Que los vamos a guiar dentro de la información de la familia Yo creo que, y estoy de acuerdo con Greg Darle la connotación de algo educativo No hay nada más sanador que ahondar en mi sistema de familia Y buscar cuál es mi conexión con estos miembros Es como revelador Porque una vez más, no nos hemos dado cuenta Simplemente repetimos como unos loros Y cuando giramos la cabeza Y por ejemplo, tengo una persona que tiene miedo a su profesión Y tiene miedo a abandonar los hijos Pero se le olvidó que su abuela abandonó a sus propios hijos Que es su propio padre Simplemente descubrir o reconectarla con lo que vivió la abuela Ella de alguna manera dice como que Ah, esto es parte de lo que me está pasando a mí Entonces ya se borra ese halo de Ya no es tan secreto, ya no es tan sufrido Alguien más lo hizo por mí Pero yo lo quería hacer por ella Por mi lealtad a ella Entonces, indagar en las dinámicas que están alrededor Con lo que ya hemos tomado data Llámese una estadística Pero lo que quiero entender es En el caso, por ejemplo, de alguien que vive con esquizofrenia Entonces, Carola Constelaciones Familiares ¿Puede curar a esa persona? ¿O realmente hay un desbalance químico, neurológico, digamos Biológico en su cerebro Que produce también ese padecimiento Esa condición Porque incluso en Estados Unidos Lo que están tratando es de que El término enfermedades mentales Se cambie porque muchas son enfermedades cerebrales Porque se ha comprobado que hay un desbalance químico En lo que tenemos dentro de nuestro órgano cerebral Entonces, ahí es donde yo digo Me queda un poco la confusión De hasta dónde un estudio en Constelaciones Familiares Puede sanar ¿Es más karma lo que estamos hablando? ¿O es biológico en este caso, doctor? Me parece muy importante hacer esa diferencia, Ismael Porque lo que pasa es que Estamos bregando con dos diferentes cosas Es un organismo que hay desbalance químicos En el caso de la esquizofrenia Eso es lo que nos dicen las investigaciones y la evidencia Si estamos tratando de sanar un problema O con una persona que tiene un alto nivel de disfunción Hay riesgos Si la terapia o el método no se conduce por una persona Un profesional licenciado En trabajar con ese tipo de asuntos Porque hay alto riesgo de que le pueda pasar algo al paciente A través del proceso Me parece muy beneficioso El hablar de las relaciones, los antepasados Cómo nos afecta hoy en día Lo que había pasado en las generaciones anteriores Pero hasta un límite Porque si estamos hablando de una persona con una enfermedad psiquiátrica Le puede causar daño a la persona Si no se toma todo eso en consideración Usted es un especialista además en psicología forense ¿Qué es la psicología forense? La psicología forense trata de cualquier tipo de problema psicológico Que tenga algún efecto en el sistema legal En el sistema legal Eso que no tiene que ver con los muertos Yo pensé forense y dije Bueno, cuando me muera, ¿qué va a hacer el doctor ya? Yo me creé una no funeraria Porque mis padres son funerarios Pero no es por eso que decidí ser psicólogo forense Yo trabajo con predadores No sé Se crió en una funeraria interesante Bueno, queda una duda, ¿verdad? Ah, doctor, ¿usted estaría dispuesto a hacerse constelaciones familiares con Carola? Bueno, yo estoy dispuesto a explorar Porque esta persona me parece maravillosa Y yo quiero conocerla lo más que yo pueda Además que ella ha mezclado no solo constelaciones familiares Sino también estudios de psicología Como terapeuta sistémica O sea que Carola, has sido docente Has mezclado una serie de herramientas en esa búsqueda espiritual propia, ¿no? Sí, yo quería retomar un poquito para cerrar lo que planteábamos anteriormente Yo diría que el paciente es como una flor Y las constelaciones son solo un pétalo ¿Ok? Que las personas que se convierten en seguidores de esto Y que dejan sus medicamentos O no siguen su línea de lo que se le ha indicado No sería recomendable tomarlos como pacientes Pero los pacientes son una flor Y simplemente esto es un pétalo Esta no es la última panacea Esto no es lo último que se pueda decir Pero hemos tenido los resultados que paralelamente nos vamos ayudando unos a otros Y cuando conocemos quiénes somos Yo remito para acá y él remite para acá Entonces vamos haciendo un proceso juntos Y creo que eso es lo que tenemos que dejar saber de esta maravillosa herramienta para que se cuide Se proteja Claro Bueno, tú trajiste acá unos muñequitos Que luego, más adelante en el programa yo quiero que nos digas Cómo se hace cuando es persona a persona Cómo usas todos estos muñequitos para ejemplificar, ilustrar su familia, ¿no? Y cuál es la dinámica Vamos a una pausa Al regresar se nos suma desde Buenos Aires Claudia Ugarte Se une a este panel para seguir explorando e informándonos en la temática de las constelaciones familiares Claudia es especialista en varias técnicas complementarias Así que con ella vamos a hablar al regreso No se me vaya Estamos a punto de regresar en breve Cala es patrocinado por Ensure Advance Fuerza para tus músculos Independencia para ti Abre el nuevo Ensure Advance líquido Y dale un giro a tu vida Porque entre los 40 y 80 años Pierdes en promedio el 40% de tu masa muscular Y con ella tu fuerza El nuevo Ensure Advance líquido Contiene la cantidad exacta de proteínas Vitamina D y HMB Un nutriente especial Que apoya la fuerza muscular Para que te sientas fuerte y lleno de energía Ensure Advance Fuerza para tus músculos Independencia para ti Y tú, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Para los que hacen olas Y los que tienen alas Puerto Plata lo tiene República Dominicana lo tiene todo Bienvenidos amigos Carrental Esperamos que al conducir alguno de nuestros vehículos Su recorrido sea placentero Lleno de confort, seguridad y tranquilidad Ofrecemos una variada flota de automóviles En perfectas condiciones Siente la diferencia Siente la diferencia Amigos Carrental Siente la diferencia A Buono Restaurant Llegas pensando que solo vas a comer Pero terminas adorando sus sabores Sus olores Sus texturas Buono Restaurant Sexta Avenida de Altamira, Caracas En la isla de Margarita A pocos minutos De sus mejores playas Está Hotel Pacífico Somos calidez, comodidad Y placer En un hermoso lugar Hotel Pacífico Relax y confort Muy cerca del mar ¿Será un retraso? ¿O estoy embarazada? Llevaré mi carro ¿Y si lo rayo? La casa El negocio No podemos leer tu futuro Pero si podemos brindarte Apoyo seguro para construirlo Seguros Pirámide Apoyo seguro No se me vaya después de esos breves mensajes Recibimos en Buenos Aires A Claudia Ugarte Ella fue primero consultante Y ahora también facilitadora De constelaciones familiares Ahí la foto con Greg y Carola Cortesía de Omar Charcus En Curacao La isla de mayor crecimiento del Caribe Invierta en Greenview Y disfrute de la armonía Entre naturaleza Privacidad Diversión Y confort Todo lo que sueña En un solo lugar Greenview Dentro de los campos De golf De Blue Bay Con vista al mar Piscina privada Y exclusivo Club de playa A cinco minutos De la nueva zona comercial El mejor complejo De modernas villas Con excelentes planes De financiamiento Invierta en una realidad Sentir que todo es posible Conectado al mejor equipo Es sentir la energía Banplus Cala es patrocinado por Banplus Banco Universal Y siente la energía Gracias por estar de regreso con nosotros Seguimos conversando con Carola Y el doctor Greg Y ahora quiero dar la bienvenida Para hablar sobre este tema Constelaciones Familiares Desde Buenos Aires Desde Buenos Aires A Claudia Ugarte Se une para seguir explorando Esta temática Claudia es especialista En varias técnicas complementarias Como son Meditación Respiración Balancing Reprogramación celular Relajación Kundalini yoga Falta que me hace Alimentación consciente Biodescodificación Y constelaciones familiares Entre otras técnicas Claudia recibió la terapia De constelaciones familiares Así que bienvenida Claudia ¿Cómo estás? Hola Ismael ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa Gracias ¿Cómo fue tu experiencia como cliente De constelaciones familiares? ¿Qué te hizo llegar a esta herramienta? Bueno, yo inicialmente Busqué constelaciones familiares Mi padre falleció Cuando yo tenía nueve años Y realmente desde los once Empecé con una búsqueda constante De no entender Qué había pasado Porque él había fallecido En un accidente Como comprenderás Una niña A esa edad No entiende Cómo el padre Madre Que piensa que son inmortales Puede fallecer De un momento a otro Y empecé con una búsqueda Luego me vine a Buenos Aires En el 2005 Y en agosto De ese año Yo había Escuchado hablar De constelaciones familiares Y muy causalmente En ese mes Que te comenté Agosto Estaba aquí Bert Hellinger Quien es El precursor De las constelaciones familiares Y fui Directamente A escucharlo En un teatro Pedí constelar Y la verdad Me tocó subir al estrado Y yo casualidad Fui parte De esta actuación Y a otra persona más Le tocó constelar La muerte de su padre Cosa que a mí Me llegó Porque fue una especie De poder yo Cerrar situaciones De poder despedirme De él De poder entender Situaciones y cosas Que me pasaban a mí En mi vida Y a partir de eso Yo sentí Que pude soltar algo Dejar de buscar Constantemente Sin encontrar Lo que yo necesitaba Y las cosas Me empezaron a fluir De otra forma Y de qué Entonces bueno Veo los beneficios Que te produjo Constelaciones familiares A ti ¿Cómo te conviertes Entonces tú De cliente En facilitadora ¿Cuáles son los pasos Que digamos Forman la terapia Que impartes? Claro Yo después Lo que hice Y saco a cotación Lo que comentaron Greg Y lo que comentó Carola Creo que lo uno Complementa lo otro No creo que se trata De hacer solo Una terapia O la otra Ni tampoco se trata De alguien Que tome una medicación Dejarla por completo De lado Creo que Una terapia Como las constelaciones Familiares Se complementa Perfectamente Para que alguien Que está haciendo Terapia Con una persona Como Greg Bueno Que realmente Pueda quizá Ir El proceso Acelerándolo Para que vaya Dejando quizá Su medicación O bajándola No necesariamente Dejándola No era mi caso Yo no tenía Ningún tipo de medicación Pero la saco a cotación Porque me parece Que es importante Luego Lo que yo hice Empecé a hacer Distintos tipos De técnicas Y terapias En las cuales Me tocó constelar Individualmente Distintos aspectos De mi vida Y la verdad Que el resultado Que iba teniendo Era súper preciso Y realmente Bastante inmediato Cosa que me llevó A aprenderlas Y hoy en día Combinarla Lo que es Una constelación Familiar De forma Individual A la persona Con su árbol Genealógico O sea que Combinas Estas dos Maneras Digamos Constelación Familiar Con la persona Y el estudio Del árbol Genealógico También Carola Yo quiero preguntar Sobre si Ustedes Que lo practican Que tienen Esta herramienta Han investigado Si hay algún tipo De base científica En constelaciones Familiares Porque el doctor Greg decía Algo Que es interesante Mientras nosotros Sabemos Que pasó Pero si nos toca Comenzar a imaginar Cosas que realmente No sabemos De generaciones anteriores ¿Dónde está Lo científico Ahí? Mira En conversación Con el propio Bert Hellinger Este hombre Con este conocimiento Él Se retira De ser sacerdote Se casa Con su esposa Que era una monja Él era El director En una escuela En donde Estaban los Zuluz Él empieza A aprender De lo De lo Arcaico De lo más viejo Del planeta Deja el sacerdocio Se va a Estados Unidos Y ahí comienza Con un psicoanálisis Grito primal De Yanov Hipnoterapia Hace todo este bagaje Se regresa a Alemania Y en Alemania Empieza a hacer Sus movimientos Ahí en el libro Ecos del pasado Está el historial En que se basa El trabajo De las constelaciones Familiares Porque si tú hablas Con un terapeuta Sistémico Te va a hablar De una cantidad De leyes Que se parecen mucho Al trabajo De las constelaciones Familiares Entonces El trabajo De Virginia Satir El trabajo De Jacob Moreno Empieza a generar En Hellinger Unos movimientos Pero una de las cosas Más importantes Que Hellinger Deja Para nosotros Comprender Es que la conciencia Él dice Si yo repito Lo mismo que mi familia Me siento con buena conciencia Y si repito Lo malo de mi familia Me siento Que no lo estoy haciendo bien Entonces ¿Qué encontramos? Un caso De un señor Que viene a consulta Y te dice Carola Yo quiero perder Todo mi dinero Eso Quiero perder Quiero perder Todo mi dinero Yo te vi en una entrevista Y yo dije Esta es la mujer Que me va a ayudar A perder mi dinero Entonces Claro ¿Por qué alguien Quiere perder Todo su dinero? Exactamente Entonces La familia Lo debió haber perdido Todo Que él se siente Con culpa De tener dinero Entonces Vámonos atrás El abuelo Había expropiado tierras En Colombia El hijo Se había tomado Y se había jugado La fortuna Porque una herencia Como entra Se tiene que ir Si entró negativo Tiene que salir negativo Tenemos a la tercera generación Que es este señor Que cultiva Flores En una provincia De Venezuela Y tiene mucho dinero Y él me dice Yo no quiero que nadie Me vea en la calle Y yo aparente Tener dinero Entonces Cuando restituimos Las historias Y nos damos cuenta Y él se da cuenta De donde viene Ahí vienen los cambios Que menciona Claudia Que dice Es como abrir los ojos Y decir Esta historia No es tan nueva Como yo creía Entonces Se hace un trabajo Que podría ser Bueno Llamar a conciencia Y también podríamos decir Que hacemos Unas palabras Que son Un ritual Que eso va Al cerebro reptil Que es que yo voy a cambiar Voy a hacer una Un reboot ¿Cómo se dice? Una Un reinicio Un reinicio De la computadora Donde yo voy a anclar De manera hipnoterapéuticamente Una imagen Que él necesita Entonces por ejemplo Cada vez que cultives Tus flores Dedícaselo A tu abuelo O a tu papá Entonces De esa manera Él comienza A conectarse Con los miembros De familia Que es lo más importante Háblame De una señora Que viene Asustada A consulta Porque me dice Carola Mi hija Dejó los estudios Cuando le faltaba Una semana Para graduarse De abogado Yo le digo Bueno Háblame de ti Me dice Aprendí tres idiomas Tengo cuatro carreras Bueno Háblame ahora De tu mamá Me dice No me hables de ella Porque ella fue Una mujer de servicio Entonces ¿Sabes qué hace la hija Cuando dejó la carrera? Se fue a trabajar En el departamento De llaves De un hotel Entonces Ahí está la historia Si la mamá No se conecta Con su propia mamá La próxima generación Levanta las antenas Y dice Si aquí hay algo Que no está conectado Yo lo voy a hacer por ti Entonces Otra vez Tenemos La consecución De esta repetición De hechos Donde cada generación Va repitiendo algo Que no nos ayuda ¿Qué hacemos? El trabajo con la mamá Para que restituya A esta abuela Y se dé cuenta Que la hija Simplemente está repitiendo La historia de la abuela Cuando hacemos Esa restitución De alguna manera Nos vamos dando cuenta Todos Y todo el mundo Puede cambiar algo O sea que es una cadena De varios eslabones Tengo que irme a publicidad Regresamos por supuesto Con los tres Claudia Te quedas con nosotros Hasta el final del programa Y al regreso Me dices Carola ¿Dónde podemos encontrar No solo ecos del pasado Sino también Pico? ¿Verdad? Porque no tiene acento en la U Es Pico Perfecto Y el camino Hacia la maga Ya volvemos enseguida Con más Sobre este tema Constelaciones familiares En Cala Cala es patrocinado por La Regional de Seguros Conecta con tus sueños Para alcanzar tus sueños Solo necesitas una cosa Ir tras ellos Súmate tú también A esta carrera Por el futuro que quieres Súmate a la Regional de Seguros Conecta con tus sueños Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué le pasa a mamá? Nada ¿Pero qué pasa? ¿Por qué están hablando inglés? ¿Mi papá se volvieron gringos? ¿Cofé? ¡No! Aprende inglés en EnglishTown.com Únicos con clases privadas en vivo Y profesores nativos Aprovecha nuestra oferta Con el curso de 12 meses Recibe 24 clases privadas gratis Inscríbete ya en EnglishTown.com EnglishTown Vivimos en un mundo cada vez más interconectado En Brasil vive en este momento Mucho conflicto Y la sociedad Crea un impacto En cada uno de nosotros Un ciclo constante Entonces ¿Qué es lo peor? ¿La droga o el narcotráfico? Es la experiencia Lo que vamos a ver en Uruguay En Openheimer presenta Traemos las figuras más influyentes del mundo Para analizar los problemas que afectan a nuestra sociedad Openheimer presenta El domingo En CNN Hola soy Fernando Ramos Reportando desde Bogotá Para mis compatriotas En América Latina Sudamérica le da la bienvenida al Papa Francisco Durante 10 días En 3 países y 5 ciudades A bordo del avión Papal Sigue de cerca esta extraordinaria visita Por tierra y por aire Francisco en Sudamérica A partir del domingo En CNN 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 Te lleva al centro de la acción deportiva En la Copa América Chile 2015 Empieza la mañana con Carlos Montero En vivo desde Chile En Café CNN Continúa junto a Miguel Ángel Antoñanzas Y conoce a los aficionados del fútbol Con el reportero aventurero Concluye el día junto a Luis Gerardo Bucci Y todos los detalles de la jornada futbolística En Deportes CNN Sigue la cobertura especial de la Copa América Chile 2015 Se está viendo CNN Hola soy Miguel Ángel Antoñanzas Somos CNN Para los que aman la historia Y los que viven la suya Santo Domingo Santo Domingo lo tiene República Dominicana lo tiene todo Cala es patrocinado por República Dominicana lo tiene todo Gracias por estar en nuestra sintonía Continuamos explorando y conociendo el tema de las constelaciones familiares Con la ayuda de expertos invitados Hoy Carola Castillo Docente especialista en esta técnica terapéutica El doctor Greg Pizzi Psicólogo, sexólogo, psicoterapeuta relacional Y en Buenos Aires Claudia Ugarte Que es especialista en varias técnicas complementarias Como meditación, respiración, reprogramación celular, relajación, kundalini yoga Alimentación consciente, biodescodificación Y también constelaciones familiares Doctor Pizzi Estamos predestinados a algún tipo A ser algún tipo de personas específicas Por nuestros ancestros criminales, egoístas, psicópatas ¿Hay alguna predestinación a eso? Como dice Cuando dice predestinación No sé si estás hablando biológicamente Emocionalmente, psicológicamente, sistémicamente Ambos los tres Inclusive los cuatro que ha mencionado Hay líneas de pensamiento Que dirían que sí Pero yo creo que los comportamientos de uno son más bien aprendidos Si a nosotros aprendemos a nuestro ambiente Cómo portarnos Cómo pensar Qué temer Cómo vernos a nosotros mismos Cómo mirar a la gente a nuestro alrededor Eso se le aprende principalmente a la gente que nos cría Que la gente que nosotros conocemos Y la gente con quien tenemos más contacto Especialmente en los primeros años de la vida Que eso sí está comprobado Que nuestra infancia define todo lo que luego Como adultos vivimos Y nuestra reprogramación mental comienza ahí Pero constelaciones familiares va más allá Va antes de nuestro nacimiento O sea, porque la psicología cuando uno va con un psicoanalista Casi siempre llega a qué te pasó en la infancia Pero constelaciones familiares va más allá Claudia, nos queda poco tiempo Pero quiero preguntarte ¿Dónde juega el control y opciones de nuestro destino? Vengamos de la constelación familiar Que vengamos A ver, yo creo que es importante Que uno tenga conocimiento De lo que pasó con nuestros antepasados Que le dé lugar a las cosas no dichas Porque una vez que tenemos ese conocimiento Lo podemos traer a la conciencia De la conciencia podemos transformarlo Haciendo cualquier tipo de técnica Terapia complementaria, sistémica La que uno le haga mejor Pero realmente desde esa información Porque creo yo que Lo que vemos físicamente Es algo que heredamos Que es lo que está expuesto Que hay de lo que heredamos De nuestros ancestros Que está como información Internamente en nosotros El momento que lo traemos Es cuando lo podemos Elaborar y trabajar Yo lo que sí sé es Y no he hecho todavía Concelaciones familiares Carola, te prometo que voy a ir Porque uno no puede hablar De algo que no ha hecho Que no ha experimentado Que no conoce Pero lo que sí sé es Que cuando haces sentido De muchas de las cosas Y buscas esos eslabones perdidos Te liberas Y te empoderas Y dejas de ser esclavo De tu propia historia Eso lo tengo muy claro Estos muñequitos que están acá Si yo voy a tu consulta Uno a uno ¿Qué haces tú con ellos? Bueno yo Totalmente Primero Preguntaríamos ¿Cuál es el caso? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Sí Entonces yo te diría Que aquí tenemos representantes Para tus miembros de familia Que coge un representante Para tu papá Un representante para tu mamá Y este es Ismael Niño Entonces esta simple imagen Me dice a mí Como tú la vas a colocar Cómo está la familia Yo te digo Muéveme los muñequitos Y dime Cómo está esta familia En este espacio Me lo podrías hacer tú Bueno yo te la puedo hacer Mi familia Cuando yo era pequeño Estaban así Mi madre era una gata Mi padre era un perro Ninguno de los dos se hablaba Y usaban a sus hijos Como los mensajeros del mal Ya te lo puse facilito Exacto Entonces ya esto Me está diciendo A mí una información Que tu mamá Estaba mirando una historia Y tu papá Estaba mirando otra historia Y que tú estabas En el medio Intentando unirlos a los dos Sí Entonces ya esto Tiene unas consecuencias Bueno pues más Seguiremos en consulta privada Carola Vamos a la última pausa De publicidad De esta hora En Cala Y volvemos con el final Piensen si ustedes Una reflexión Que nos deje Algún propósito De mejoramiento humano Al terminar Esta hora de Cala Porque esa es la intención Buscamos siempre ser La mejor versión De nosotros mismos Y es un camino infinito Ya volvemos Cala es patrocinado por Ensure Advance Fuerza para tus músculos Independencia para ti Abre el nuevo Ensure Advance líquido Y dale un giro a tu vida Porque entre los 40 y 80 años Pierdes en promedio El 40% de tu masa muscular Y con ella tu fuerza El nuevo Ensure Advance líquido Contiene la cantidad exacta De proteínas Vitamina D Y HMB Un nutriente especial Que apoya la fuerza muscular Para que te sientas fuerte Y lleno de energía Ensure Advance Fuerza para tus músculos Independencia de la fuerza Para ti Y tú ¿Qué quieres ser cuando sea el grande? Para amarse necesita Un corazón fuerte Y hay una nueva generación Que ama sin intereses Que vibra y palpita Con cosas simples Y maravillosas Omega 3 de Now 100% de origen natural Importado de Estados Unidos Generación Now Tu salud de mañana Ahora Bienvenidos amigos Car Rental Esperamos que al conducir Alguno de nuestros vehículos Su recorrido sea placentero Lleno de confort Seguridad Y tranquilidad Ofrecemos Una variada Flota de automóviles En perfectas condiciones Siente la diferencia Siente la diferencia Amigos Carrentice Siente la diferencia No importa por qué perseguimos horizontes Lo que de verdad importa Es no dejar nunca de avanzar En Maffre avanzamos contigo Para ser tu aseguradora de confianza Por eso Por eso sea cual sea tu horizonte La zona comercial El mejor complejo de modernas villas Con excelentes planes de financiamiento Invierta en una realidad Muchachos Se acabaron las excusas Conseguí todos los vidrios Laminados Templados A colores A los mejores precios Llama a Landglass De inmediato Directo a la fábrica Sin intermediarios Es más Si nos metemos por la página web Conseguimos hasta un 5% de esto Landglass Un punto de vidrio Gracias a ustedes por la sintonía Este tema Muchos de ustedes querían Que lo tratáramos en el programa Aquí le estamos complaciendo Regresamos con el final Y las conclusiones de esta hora Sobre constelaciones familiares Ahí está la foto Cortesía de Omar Charcus Daniela ¿Aceptas tu esposo a Juan? ¡No! 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 ¡Hostia! ¿Qué pasó? No dejes que la diarrea Interrumpa tu mejor momento Antilax actúa en forma rápida y eficaz Recupera el control con Antilax Sentir que todo es posible Que juntos construimos futuro Sentir Es sentir la energía van flotas Cala es patrocinado por Banplus Banco Universal Y siente la energía Y llegamos prácticamente Al final de este tema Constelaciones familiares en Cala Con la ayuda de nuestros expertos invitados Claudia Tenemos muy poco tiempo 20 segundos para dos ideas finales antes de terminar Tener el conocimiento de lo que pasó en nuestra familia Observar desde la conciencia Desde el cero juicio Y la no culpa Para poder luego saber que de verdad lo podamos poder transformar Muchas gracias Claudio Garte desde Buenos Aires Doctor Greg Pizzi 30 segundos Las constelaciones familiares Es una forma muy interesante de explorarse Uno y la vida Y de donde viene Y como se siente uno en la vida Pero siempre es recomendable que uno le acude a un profesional de salud mental Antes de intentar cualquier tipo de tratamiento de este tipo Porque es para gente avanzada que ya se conoce Y que para asegurar que no haya riesgo 30 segundos me quedan Carola, ¿dónde puedo encontrar tus libros? Están en Amazon y en el Apple En el Apple Store 15 segundos, una frase para terminar La familia es un recurso, no es un problema Me encanta La familia es un recurso, no es un problema Con eso nos despedimos Recordándonos que el secreto del buen hablar es Cala es patrocinado por